La mariposita de cristal La mariposita de cristal La mariposita entristecida Dijo afligida No vuelo más La mariposita vuelve a donar Con tus colores verde y mar La mariposita vuelve a cantar Que con tu canto quieras soñar Mariposita en su pesar Se lamentaba sin cesar Cayó la lluvia, mojó la tierra Movió la piedra de su lugar Salió el cocuyo, dijo bonita Mariposita vuelve a volar Mariposita vuelve a volar Con sus colores verde y mar Mariposita vuelve a cantar Y con su canto me hizo soñar Mariposita vuelve a cantar Mariposita� Gracias por ver el video.